En otra información, el mandato del uso de mascarillas se extiende otro mes más. La orden proviene de la Administración de Seguridad del Transporte. El requisito se va a aplicar hasta el próximo 18 de abril en el transporte público masivo, incluyendo aviones, trenes, autobuses, también aeropuertos. Durante la pandemia debemos recordar del COVID-19. El uso de cubrebocas generó más de 4.800 incidentes de pasajeros violentos en vuelos nacionales y también en vuelos internacionales.